Ahora nos vamos a ir a comunicar con Mauro Enve, él me dirá si es Enve o Enve, licenciado en estudios internacionales sobre el conflicto en Israel, Hamas, Gaza y toda esa zona. Mauro, Néstor Zula, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Néstor, ¿cómo estás? Enve o Enve, ¿cómo es? Enve. Enve, perfecto. Bueno, Mauro, ¿cómo está la situación? Tengo entendido que hubo liberación de rehenes por parte de Hamas. ¿Esto descomprimió la situación o casi nada? Sí, efectivamente, el grupo terrorista Hamas liberó a dos rehenes de doble nacionalidad. O sea, son rehenes estadounidenses, en realidad, que fueron liberados por el grupo de manera unilateral, con mediación, por supuesto, en este caso, de Estados Unidos y de Qatar también. Yo no sé, sinceramente, si esto descomprime la situación, porque recordemos que tiene más de 200 rehenes, ¿no? Si bien, por suerte, liberaron a dos, la idea de que Israel negocie con Hamas respecto a la liberación de rehenes, supongo que va a empezar cuando jamás libere más rehenes. No creo que esto continúe, sinceramente. Y lo que ha pedido Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, es justamente que Hamas empieza a liberar más rehenes, porque Israel probablemente no se sienta a negociar. Todavía un alto el fuego, si es que Hamas no sigue liberando, digamos. Sí. Ahora, ¿habrá sido la liberación por miedo a Estados Unidos? ¿Cómo? La liberación habrá ocurrido por miedo a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene portaaviones en la zona, y bueno, jamás debe tenerle más o Hamas debe tenerle más miedo a Estados Unidos que a Israel. No, yo no creo, yo no, a ver, los portaaviones en Estados Unidos en la zona, el, digamos, el gran, me parece que es el Whitehead de Howard, si me equivoco, no, no es el gran, es el Ford, el portaaviones Ford y el portaaviones Whitehead de Howard, son más bien una disuasión para que no se meta, yo creo, ¿eh? Para que no se involucre en el conflicto jesuola y que tampoco se involucre ya en ningún otro Estado. Me parece que Estados Unidos no va a atacar a Hamas, además de que tiene un gran problema a nivel interno, en todo caso se metió a otro Estado y para declarar la guerra tendrían que tener una estabilidad en la Cámara de Representantes que no tiene el gobierno, y simplemente es una manera de disuasión y un apoyo a Israel, pero no, no creo que bajo ningún concepto Estados Unidos se involucre de manera directa el conflicto, sino por supuesto el gran armamento y apoyando a Israel, pero no, en este caso, entre Israel y Hamas por ahora, hay que ver de su majestuola. Estados Unidos en todo caso podrá presionar a las partes, mostrarte cómo hizo Biden a favor del Estado de Israel, pero no mucho más que eso. Sí, ahora, ¿cómo ven ustedes los analistas internacionales? ¿Cuál es el futuro, digamos, en tanta tensión, con tantos rehenes, con Israel amagando a atacar, con Hamas usando a los humanos de escudo? ¿Cómo sigue esto? A ver, yo creo que el golpe que le dio Hamas a Israel fue un golpe enorme, un golpe que Israel no ha logrado recuperarse todavía, y que si bien sigue siendo, pese al fallo que tuvo en su sobrevivente, el cliente sigue siendo el Estado más poderoso del Medio Oriente, la cuestión es que Hamas lo puso cierta manera en jaque a Israel, porque Israel por ahora lo que ha hecho es responder, digamos, al ataque de Hamas con estrategias que ya había hecho desde hace muchísimos años, es apuntar contra objetivos puntuales, para la redundancia, líderes de Hamas en específico, e infraestructura militar, avisando a los civiles, incluso sigue avisando a los civiles, por el lado humanitario de Israel, si te tiene, ¿no?, que se vayan al sur, porque en el norte van a hacer una operación grande, pero el propio Hamas es posible que la población civil y hacia aquí se dirija hacia el sur para que no esté en el lugar de fuego donde va a disparar Israel, y bueno, yo creo que si bien amenaza con una invasión, y creo que en algún momento va a ocurrir una invasión terrestre de la Franja de Gaza, va a ser una invasión lenta y que va a ir paso a paso, de hecho lo que está haciendo Israel ahora es ir en pequeñas operaciones terrestres, paso a paso, haciendo distintos puestos de avanzada, porque es muy complicado, no solo por los civiles, sino también por los rebeldes, como bien dijiste Néstor, que tiene Hamas, y la puesta Israel está inconscijada, porque jamás conoce la Franja de Gaza, jamás tiene varios cientos de kilómetros de túneles debajo de la Franja de Gaza, y no va a dudar en ningún momento de utilizar tampoco infraestructura civil para lanzar sus cohetes, y tampoco para esconderse. Entonces, es una situación bastante complicada, con la que Israel nunca se había visto enfrentada. Yo creo que los generales, son los generales militares, tienen un objetivo, claro que es destruir a Hamas, o al menos debilitarlo al máximo, es su capacidad operativa, digamos, pero saben que quieren hacer perfectamente en cómo lo va a ir dando el tiempo. Fíjense que el conflicto medio que se está estacionando da poco. Yo creo que Israel también busca eso, encontrar alguna previsibilidad en un escenario de guerra totalmente impredecible y sorpresivo, como fue el liderazgo de Hamas en el centro de Cuba. Siempre digo, porque además Israel puede negociar con otro Estado, puede negociar con los palestinos, puede negociar, pero no puede negociar con un grupo extremista, con un grupo terrorista como Hamas. Claro, hay una cuestión que es la siguiente, no existe un Estado palestino hoy. El gobierno legítimo que la gran parte del mundo reconoce como Estado palestino y la autoridad nacional palestina que es el gobierno de Ramalda, demás mutatas que no tienen nada que ver con el gobierno de Hamas, de hecho son enemigos. Es muy difícil negociar efectivamente con un grupo terrorista y lo que ha hecho siempre Israel es negociar, si es que negocia a través de Egipto. Egipto ha sido el histórico mediador entre el grupo terrorista Hamas y el Estado de Israel. La cuestión es que yo no creo que Israel hoy se sienta a la mesa de negociaciones por la cantidad de reines que tiene Hamas, porque imagínense que en el año 2011, que fue el último gran intercambio de prisioneros que hicieron, jamás entregaba un soldado israelí y la charit por mil prisioneros latinos en cárceles israelíes. Acá hay más de 200 reines que tiene el grupo terrorista Hamas. Israel no se puede estar a negociar porque no hay ningún tipo de término de intercambio que pueda ser evaluado y no va a parar hasta destruir a Hamas, o sea, no va a haber un alto fuego hasta que Hamas esté extremadamente debilitado. Claro, 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 claro. ¿Y los mediadores están ayudando, están mediando o no quieren saber nada? Bueno, yo creo que Estados Unidos sí, al menos lo está intentando, Qatar aparentemente también, igual Qatar es un Estado que siempre le ha brindado apoyo a Hamas, incluso tiene una doctrina político-religiosa muy cercana. Y también Egipto, Egipto tiene un rol fundamental no solo como mediador, sino también con la apertura o cierre del paso fronterizo de Rafa, que es el paso que conecta la franja de Gaza con Egipto, que no es controlado por Israel, sino solo por Egipto, y que aparentemente fue abierto, va a ser abierto para que pase la ayuda humanitaria, de esas pocas decenas de camiones, la ayuda humanitaria para que entre la franja de Gaza, y Israel dijo que no va a intervenir, siempre y cuando la ayuda humanitaria llegue a la población civil y no se la quede jamás, porque eso es probable también, que la ayuda humanitaria sea utilizada jamás para su propio beneficio, y no para la población civil, lo que creemos es que es un grupo terrorista. Bueno, Mauro Enve, licenciado en Estudios Internacionales, muchas gracias por todas estas explicaciones. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias.